y narcótico y nada dice el secretario pompeo que van a reabrir que están limpiando la embajada de eeuu para volverla a abrir aquí en venezuela donald trump hace dos días esperando que otros hagan las cosas pareciera que este kobe 19 hipnotizó no sólo paralizó el mundo sino que silenció a los voceros a las instituciones venezolanas bueno con un miedo decir las cosas un miedo al que dirán cuando digo el miedo al que irán me estoy refiriendo es a lo que está ocurriendo en el caribe y la mayor parte de los venezolanos que haya ido esperando cerradito en privado si dicen cosas o vale tú crees que eeuu va a anunciar todo eso y seguir con las manos vacías pero no lo dicen más de público porque le tienen miedo a la furia bolivariana mire mano aquí ir a buscar a los dirigentes que están pidiendo intervención aquí nadie está pidiendo intervención aquí lo que queremos es precisamente que cese la intervención pero para eso hay que hablar con claridad hay que hablar desde las instituciones y con legitimidad aquí hace poco se dijo que bueno que no se reconocía el g4 como interlocutor válido ante el país bueno saltaron mucho decir que bueno como no va a ser el interlocutor válido si eso ayer y entonces si sólo no podemos que hacemos por ahí salió una carta extraordinaria del doctor arestiguieta granjo operación antorcha creo que como como se denominó lo que él quería que se produjera aquí en venezuela aquí si se llega a liberar un espacio olvídate que eso va a llegar a liberar de todo mira aquí lo que nosotros tenemos es con sinceridad si tuviéramos un poder legislativo lo que actúe interpretando el sentir popular o el sentir nacional es que se dirija a donald trump no a vivir ese que él que él es la contraparte pues de donald trump cosa rara no nos está ayudando donald trump o al menos nos está tomando en cuenta y salen unos voceros de la mud apoyar es al demócrata al que le está haciendo al rival pues de trump del que nos está ayudando dice no lo apoyamos la justificación es más absurda lo apoyamos para que continúen las labores de donald trump así si empezó donald trump la sí porque no apoyar a que ya la comenzó para que la termine de hacer algunos dicen aquí no va a pasar nada antes de las elecciones que son en noviembre otros dicen que si donald trump está muy bajo en la popularidad lo que sí estamos seguros que no va a ocurrir es si gana yo vi en este el demócrata de ya de eeuu aquí sí verás que no pasa nada tendremos a maduro para rato muerto de hambre pero por si potas o sin gasolinas a montón y bueno y aquí la asamblea nacional es quien debe solicitar la conformación de la coalición militar internacional para no restablecer sino para hacer respetar lo que por derecho debe ocurrir en el país si sabemos entonces lo mismo lo dice el guaidó lo dice todo el mundo es un usurpador maduro que saca el usurpador a usted le quitan su casa usted busca la fuerza para quitarlo de ahí no es que el malandro no sabe por la buena ya se ha intentado hacer muchas cosas por los buenos y no se va no se hay que sacarlo quien lo saca todo eso se tiene que plasmar en un papel para decir cómo se va a fundamentar o cómo se va a argumentar o en qué va a consistir la transición me calo eso que si una transición paritaria que transición para estar y que ocho cuartos para estar ya con él no se salga quienes integren esta junta de transición que no me importa que lo que si no la pueden integrar son los que han destruido el país siempre y cuando se cumpla lo que esté establecido allí no importa el nombre de quien sea de quien sea pero que haga lo que se acuerde en ese documento pero eso hay que pedirlo hay que advertirlo no hay que andar con un guabineo que si tal y que se yo con unos vídeos diciendo que están que son malables nada pídalo hago yo lo reconoce de 60 países se cree que donald trump se vino para acá para que está paciado esas embarcaciones y 22 países más que están supuestamente involucrados en esa en esas maniobras o en ese operativo antinarcótico y darle que abrirle la puerta chino a todos estos en estos datos iraní a todo ese sentido hay suficientes militares venezolanos en el exterior que estarían dispuestos a asumir puestos de comando porque no puestos de mando esto hay que decirlo esto lo decimos en reuniones privadas pero nos quedamos callados cuando utilizamos un escenario público y el escenario por excelencia para decir estas cosas en la asamblea nacional el presidente guaidó que lo diga si no quiere sacarlo bueno también no lo quiera sacar pero entonces el juez que se sustituye no es que renuncie a guaidó ni saca guaidó no 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 era una vocería de verdad venezolana que diga las cosas como son sin estar esperando que con se le va de guaidó lo está haciendo bien no lo está haciendo bien porque cada día que pasa maduro aquí es el hambre que se multiplica cada día que pasa allí maduro es más difícil recuperar a venezuela así que no lo está haciendo bien este es más guardián está siguiendo unos lineamientos del quiebre que se quiere no se va a producir los malos salen a las malas se le dio bastante oportunidad entonces aquí se necesita fuerza hay que aplicar la fuerza para proteger precisamente los derechos los venezolanos o no bueno eso es lo que yo le quería decir ustedes conectados quieren hacer alguna pregunta bien bueno si no no es novedad nos volvemos a conectar mañana ha pasado trato de aprovechar todos estos momentos para decir lo que creo que debe saludos a todos los que han comentado apretado brazos a todo esto no es una pelea entre opositores y no opositores creo que es el momento de asumir el la función de oposición de verdad no es una cosa en contra de los partidos políticos nada se respetan cada uno de los partidos políticos que esta es la hora para los partidos políticos a la hora de los ciudadanos profesor acerque un poco más el teléfono que no se escucha bien no sé cómo acercar más esto se escucha mejor porque esto es bueno no sé cómo cómo hacer bueno lo importante es que aquí que asumir la vocería con responsabilidad y la verdadera responsabilidad es ok aquí me está preguntando que hable de la usé yo hablo todos los días de la usé esta mañana tuvimos una reunión que nombró el consejo pero prefiero en este momento que ya mañana se va a dar a conocer una resolución que sea la vocera de la usé en este primer momento que es nuestra rectora que sea la que anuncie lo que se va a aprobar en el consejo universitario ayer y esta mañana grabé un vídeo y lo distribuí por las redes lo pueden buscar en mi canal de youtube o en mi cuenta twitter donde hablaba de la universidad de carabobo que no es distinta a la realidad al resto de las universidades donde los salarios y de estas cosas que lo de la virtualidad tratamos hoy el tema del ajuste salarial en definitiva son los entes centrales quienes deben enviar el pago pero mire el problema no es salario amigos míos el problema es el modelo país que tenemos aquí así te paguen mil dólares dos mil dólares al profesor instructor al cabo de cierto tiempo eso se va a volver sal y agua el problema es estructural el problema es del modelo político económico que rige el país y de ese es el que tenemos que hablar de ese es que tenemos que salir tenemos que arreglar el problema nacional y desde luego luego caerle a cada una de las instituciones que todos los modelos institucionales están gastados yo estoy de acuerdo que este modelo universitario ya está gastado hay que sustituirlo por otro modelo pero con maduro sin tribunales como usurpadores con vagabonderías con cortelas no vamos a hacer absolutamente nada nada primero focalicemos en el país en venezuela en darnos un estado de derecho un verdadero estado de derecho donde funcionan las instituciones esa primero y eso pasa por reconocer al más capacitado ok no al que más grite o esto el otro no no el que tenga un verdadero propósito de crear este país y de premiar el trabajo ok no estar pensando en que vamos a regalarle tanto las bolsas clave nada nada regalado para empezar por hay que empezar a decir las cosas gusten o no gusten a ya basta de que a la gente se le regale una bolsa de comida ya basta que la gente se le dé plata por no trabajar solamente porque bueno porque porque dice hua chávez no se va o esas cosas o maduro y al taco leales siempre los traidores nunca nada de eso aquí el que trabaje que gane ok aquí libertad de empresa garantía de la propiedad privada garantía jurídica garantía económica donde el estado tenga lo menos posible de sus manos metidas en las instituciones bueno de servicios ok que los precios lo fijen la oferta y la demanda que los sueldos lo fijen ok bueno la productividad de la empresa que exista competencia que no exista regulación que sólo en lo básico esté el gobierno metido en la opción de seguridad y estas cosas porque no hablar de privatización porque no hablar si sabemos que lo que genera fuentes de empleo es lo privado lo público se todos los probos dispuestos a trabajar aquí y fuera de venezuela que estarían dispuestos a regresar a reconstruir este país pero primero tenemos que hacer cesar las condiciones por las cuales ellos se fueron ellos se fueron con la legítima razón o perseguidos o bueno buscar más por tus mejores oportunidades como vinieron nuestros abuelos quizás o cuando ojo los abuelos de muchos de nosotros en la segunda guerra buscando nuevos horizontes eso no se le puede criticar a nadie porque más patriota más quien se quedó quien se va la patria algo muy grande pero quienes hemos decidido quedarnos acá a seguir trabajando para preparar el terreno para que regresen la gente que talentosa que se ha ido así están diciendo libre mercado eso es lo que hay que fomentar el libre mercado país petrolero que cuando llegaron a estos bárbaros producían tres millones 500 mil barriles diarios y los procesaba no sé dos millones de barriles de gasolina producida en la refinería y ahora no hay ni una gota de gasolina ayer en la noche se dijo que se iba a colocar gasolina aquí en valencia en todas las bombas vi una cola que estaba marcado por el 520 el número de carros es decir pechate 20 litros esto es una locura vale el estado solo debe controlar la garantía de la calidad ofrecida en los productos y servicios más nada ni siquiera el estado ni siquiera el estado la garantía la con su la controla el consumidor si el consumidor ve que algo no sirve va y busca otro y para eso es que funciona la ley de la oferta y de la demanda el consumidor es quien definitiva quien escoge el producto de acuerdo a su calidad y de acuerdo a su precio al garantizarse a que no haya tantos controles habrá más empresas y ellos empezarán a unar porque su producto se venda más para que se venda más tiene que ser de mejor calidad y menor costo y otra cosa dicen acá se debe exigir calidad como hace mucho lo simplificaba el sello no re si se exige control de calidad claro control de calidad quizás eso para los productos sanitarios para los para las medicinas para los bienes comestibles para evitar evitar problemas no sé de salud pero los otros productos los de calidad no ven y esto eso es eso es bueno los expertos lo dirán lo que sí es que aquí tenemos que erradicar esas secuelas del socialismo el socialismo es o es una manera de vivir el estado de enriquecerse el estado empobreciéndose el ciudadano aquí hay que empeñarnos empeñarnos en garantizar la propiedad privada el estado no tiene por qué tener industrias no tiene tiene que ser privado para que sean más productiva saludos de málaga el respeto se le retornan con mucho cariño a sandra montes e instrumento de justicia totalmente de acuerdo con ese nombre instrumento justicia por supuesto estamos de acuerdo el recar de erradicar el socialismo el como el el viola pepa el que el que se enriquece el que llega al poder para enriquecerse para decir que está trabajando por los pobres lo que está haciendo es multiplicar a los pobres y darle ese chip al ciudadano hacerlo convertirlos en ciudadanos no simples en pelicueños porque esta gente ha convertido a a la población porque no los han convertido en ciudadanos a los al pueblo a los pobladores lo han convertido en esclavos que tú te quedas callado yo te doy tu bolsita de comida tú te inscribes con el carnet la patria tienen pues esto eliminar lo que es el único carnet que sirve el carnet la cédula y edad más nada y punto cuál es el problema si milita o no milita un partido político allá el ciudadano hacerle enseñarle sus derechos pero también enseñarlo a ser buenos ciudadanos que eso comienza también por respetar o cumplir con sus deberes y muchas veces somos unos campeones exigiendo nuestros derechos pero vaya como nos cuesta cumplir con nuestras obligaciones el de solidaridad responsabilidad para con todos si habitamos si somos miembros de un país somos una familia en un país pues ayudemos a construir este país ayudemos a construir este país pero lo que nos esclavice y eso se da es invirtiendo en los mayores recursos económicos posibles en la educación en la educación aquí no hemos dado cuenta que ha disminuido la matrícula escolar en todos los niveles inicial superior dos lados cuando se disminuyen la matrícula sobre todos los niveles iniciales eso se traduce en pérdida de la esperanza porque quien estudia quien se quiere preparar es para ser útil y trabajar y desempeñarse en algo el país que está quien no estudia es para que voy a estudiar si a mí me dan a dar tal cosa o sea que no hay empleo aquí hay que fomentar el hábito de la educación en todos los niveles en todos los niveles mire un país estudiado es un país el policía bueno si eso lo hace un general el sargento si eso lo hace un general porque yo no voy a hacerlo también el ejemplo el ejemplo entonces aquí no podemos poner gobernantes chabacanos que mientras con mayor vulgaridad se expresan es el más aplaudido y que cómico que simpático que salga de un vídeo haciendo maromas insultando a la gente escribiendo en instagram cosas que si recomendando bueno cuestiones que ruborizarían a un plan ese es el modelo político que nosotros tenemos que continuar no es el que tenemos que erradicar ese ese modelo político es el que le ha hecho daño muchísimo al país venezuela no era así venezuela no era así desde luego que había actos de corrupción pero yo nunca escuché a un presidente o un gobernante a un gobernador expresándose como se expresan estos estos sinvergüenzas que están dirigiendo los destinos del país hay que inyectarle más moralidad más cultura más educación ya basta ya basta de una señal muy clara a nuestros aliados naturales que los necesitamos lo que lo necesitamos para presionar a las instituciones nacionales llámese asamblea nacional llámese poder ejecutivo interino o no ok que o son ellos los que piden esa no ok